We're winning every night, we're winning every one, we're winning every one You stupid Dana What's 9 plus 10? 21 You stupid Ya cállate un rato, porfa La verdad es que eres un acosador, eres muy, muy chingaquedito, andas molestándonos a todos, quieres amigos pero te estás quedando completamente solo Esa es la verdad, mi rey Hola, mi nombre es Springtrop y soy tu líder y tu líder Ok Hola, mi nombre es Springtrop y soy tu líder y tu líder Hola, mi nombre es Springtrop y soy tu líder y tu líder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.